Atención, Pueblo de México. Por medio de este video, queremos pedir a todo aquel que lo vea, que lo compartan lo más que puedan por todas sus redes sociales, para que más gente pueda ver, como las mujeres mexiquenses, pueden perder a sus hijas e hijos, todo por aceptar una pinche tarjetita rosa, o por aceptar unos míseros devaluados pesos. Los priistas saben que el odio, el repudio, y el asco que la gente tiene hacia el PRI, cada día se incrementa más. Tal y como con el siguiente fragmento de video, de Alfredo del Mazo, lo podemos constatar. Solo chequen. ¿Y qué más dicen de nosotros entonces? ¿El partido? No, mías. ¿El partido ya sabemos? ¿Tú crees que no sé lo que dices? Si tú vieras mis redes sociales, y las divides, te quedas con un cachito así de cosas buenas. Y el otro. Sí, demás. Y con una lista como ese tamaño de preguntas, y con una lista como ese tamaño de mentadas, demás. No, de hecho también. Créeme que sabemos muy bien lo que opinan ahí y en todas. Es por eso, que desde el 2009 a la fecha, el PRI tiene que invertir cada vez más dinero, en la compra de votos. Ya que cada vez tienen que comprar los votos de más gente, y cada vez más, tienen que aumentar el precio de la compra de votos. Y cuando llegan a las gubernaturas, o a la presidencia de la república por medio de esa estrategia de compra de votos, recuperar la inversión que hacen, es lo primero, y lo único que les interesa. Generando con esto, que el procurar seguridad para los mexicanos, sea lo que menos les importe. Ya que para ellos, pagando justos por pecadores, significa que los mexicanos hemos prostituido nuestra dignidad. Y que por eso, ya no tenemos derecho de reclamarles absolutamente nada. O sea, cuando los gobernantes creen que ya no tenemos derecho de exigir seguridad, se desencadena lo que en los siguientes videos les muestro. Solo chequen. Gracias. 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 Cálmate, cálmate. Cálmate, cálmate. Cálmate. ¡Es acá el carro que va allá! Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Siéntate. Venían al lado de mí, venían al lado de mí. El carro se paró dos veces. Cuando llegaron a donde venía el chavo, le quisieron pegar y lo quisieron subir. Te pegaron. ¿En dónde vives? Aquí. Aquí, miren, tranquita. ¿Qué hacía por acá? Me voy a la escuela. Sí, estaban a ir a la escuela. ¿Qué hacía por acá? ¿Tiene votos que vienen? Sí, son dos chavos y el que viene manejando. Son cuatro. El que viene manejando, tres. Dos que me querían. Y uno que estaba en el asiento, al lado. Se asustaron porque yo les empecé a gritar. Ah! Siéntate, hijo. Sienta, no, 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 no. Siéntate, hijo. No, 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 no. No te vieron a gritar, no? No, no, no. Fivesse de la obra, la cara. ¿No tienes teléfono? Porque le hablan a tu comida. Sí, sí. ¿Dónde? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? Y se desencadena todo eso que vieron, porque los raptores, los tratantes de blancas, los violadores, los asesinos, y demás harta de delincuentes, se dan cuenta que a los gobiernos del PRI, no les interesa cuidar a los mexicanos. Así que pueblo de México, ustedes deciden, aceptan una pinche tarjetita rosa, y con ello la muy alta posibilidad de que violen y maten a sus hijas e hijos, o se fajan bien los huevitos y los ovarios, y de una vez por todas, mandan a chingar a su puta madre al PRI, y a todos los hijos de su puta madre que lo han integrado. Eso es todo, pueblo de México. Estén atentos a más mensajes, más información, y más revelaciones que para ustedes estaremos brindando. Y no olviden suscribirse al canal, ya que se viene información muy relevante, y muy importante. Gracias. 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 Gracias.